...conocer más de nuestras licenciaturas. Nos enseñaron la importancia que tiene cada una de ellas en la sociedad, así como también nos guiaron para llegar a ser profesionistas que actúen con responsabilidad y respeto al título que hoy sucede. Abre hoy, para reconocer a un selecto grupo de universitarios que se han distinguido por su trayectoria académica, por su lealtad, entrega a la gran misión del Estado. Populaciones como esta, y que nuestra comunidad se congregan para reconocer a sus figuras herécticas, que expresan con claridad la magnitud de cuánto significa el estilo universitario. Trabajo, agentes, producción intelectual, que se definan por una parte y al mismo tiempo de la actitud geográfica. Nuestro gran reto como institución pública consiste en alcanzar un desarrollo pleno que discurra en sincronía con la evolución de nuestra sociedad y de nuestro país. Los universitarios aprovechamos, sabemos que el verdadero saber no puede ser ejemplo y menos de que se imparte en una universidad que se diga al pueblo como la nuestra. El verdadero saber es y debe estar impregnado en un profundo y sincero compromiso social. ...al mérito universitario a quienes tienen 25 años o más de servicio en la universidad. Asimismo, hoy con la entrega de la medalla Enrique Hernández Carrajal, se reconoce a los promedios más altos a jóvenes de las distintas escuelas de nuestra universidad. Quiero aprovechar para saludar y para reiterar no solo mi aprecio, mi respaldo y mi apoyo a quien dirige con latino, con responsabilidad, con rumbo, con ese compromiso claro para llevar a la universidad a los estándares más altos en mi nivel educativo. Quiero reiterarle hoy a mi amigo el rector de la universidad no solo mi aprecio y mi afecto, sino mi apoyo para que la universidad autónoma de Campeche no solo sea de las mejores, sino sea de la mejor universidad de México. La presidencia...